7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a lo que es financiera criptomoneda, vamos a hablar de WorldCoin, nuestra moneda del nuevo orden mundial ¿Por qué? Pues porque ha llegado a los 7 dólares y cuando te registras te dan 25, pues 7 por 25 son 175 dólares que te dan solamente por registrar, por escanearte el iris, dejamos el link abajo para ver quién le apetece pero la verdad es que está perfecto, capitalización diluida son 1000 millones la capitalización total pues es una barbaridad, son 72.000 millones pero la diluida son 9.500, o sea 950 pues está perfecto, ahora mismo está en el puesto 81, ha llegado incluso el puesto 75 ¿Qué es WorldCoin? Pues es la que te tienes que registrar escaneándote el iris, así de sencillo o sea, así de sencillo, ahí vamos a ver cuántos usuarios hay ahora mismo aquí tenemos, aquí tenéis el link, ahora mismo hay 3 millones y medio de usuarios de WorldCoin está bastante bien, 120 países y bueno se van registrando gente, 210 días en total han repartido bastante, te dan 3 cada 2 semanas, cuando te registras te dan 25 hombre, pues estamos hablando de 175 y 3 por 2, 6, 6 por 7, 42, 42 pagos al mes que no está mal, y lo mantienes ahí y a vivir, ¿vale? o los canjeas ya hicimos un vídeo, dejamos el vídeo que hicimos con nuestro link de referidos pero bueno, pues va funcionando, ¿vale? aquí nos dice que marca un nuevo máximo se mete entre los 100 mejores activos, fijaos como el gráfico pues va de vez en cuando salta está fantástico, aquí te dan los 100 y ahora mismo pues lo tenemos entre el 81 a 7,16 ¿vale? este es el registro, el log, estuvo al principio, lo tuvimos en 1 pero ahora está en 7 pues chico, ¿qué quieres que os diga? mil millones, en su momento estuvo en 133 ¿vale? este es el gráfico en Mextape, también lo puedes comprar por fuera pero vamos, que es un cañón, te lo están regalando alguien decía, joder, pues es que me voy a escanear total, si tampoco saben quién soy pues tiene toda la razón tiene pasta, evidentemente ahora corregirá por la subida pero es un proyecto interesante, uno de los proyectos que hemos incluido en el seguimiento ¿por qué? pues porque el nuevo orden mundial está detrás de ellos y al final, pues si no puedes con tu enemigo, únete, únete a ellos ¿vale? os dejamos el link para que os registréis y os hagáis el escaneo y os den 25 a 7 175 pavos, que es lo que te están esperando absolutamente gratis y esto, pues pues sí seguramente en algún momento corrija pero oye, ahora te lo llevas poco a poco hay que hacer caso a esta mierda de monedas que que al final todos tendrán su utilidad un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas